y ahora sí, se hace súper necesario tener espacios que vayan de la mano con la lectura con temas que a veces no nos atrevemos a conversar y que son importantes y trascendentes tengo el gusto gigante de tener hoy día con nosotros a la animadora, periodista, modelo que yo creo que muchos conocemos y nos deleitamos a diario con algunas cosas que ha ido realizando a lo largo del tiempo la querida Safka Pola que hoy nos acompaña y que está conectada ya con nosotros Safka, qué placer más grande el que estés con nosotros hoy día, te mando un abrazo gigante Oye, feliz, feliz, Constanza de estar aquí con ustedes, espero estar correctamente ubicada, ¿sí? Estás perfecta, perfecta como siempre Ya, estás perfecta No lo creo, no lo creo, no lo creo Oye, Safka, cuéntame Encantado de estar con ustedes Sí, mira, la verdad es que me encantaría que partas comentándome ¿Cómo surge la iniciativa y las ganas de ponerte a escribir en cuarentena? Bueno, la verdad, Constanza, para ser sincera, siempre me ha gustado escribir, es una de mis grandes pasiones Ya Y la he ido desarrollando de diferentes maneras, en algún minuto armé un blog Hubo varios intentos de libro antes de este En el que, de alguna u otra manera, buscaba vivencias personales y las llevaba a novelarlas Informándome con otra gente y todo, pero siempre me escribí medio novelado Y ahora en la cuarentena lo que me pasó fue que Estaba encerrada, armé un programa por Instagram, seguí trabajando con las comunidades con las que estaba Pero fue un frenazo el trabajo que venía haciendo con las comunidades de mujeres Y me decidí empezar a escribir, pero siempre desde el punto de vista de lo que estaba haciendo O sea, quise empezar a escribir de emprendimiento, de reinversión Y me cuento de que había un tema no menor, que era la sexualidad Y que nos venía a mostrar a través de esta cuarentena Cómo nos estábamos vinculando con nosotras mismas, con nuestro cuerpo Y por sobre todo, cómo nos vinculamos con el goce Entonces, yo estoy un poco profunda con algunas cosas Para la mayoría, pero entrelateramente profunda Y dije, bueno, cómo esto puede ir recantando Porque también soy picarona, me gusta la cosa graciosa Y empecé a escribir este libro de manera independiente Porque son ocho historias distintas Entonces escribí una, la compartí con un editor Sin pensar en un libro ¿Y bastantes timonos reales? Eso no, son... Como ficticio, ya Sí, son fantasías, pero son todos gatillados por experiencia real Ya O sea, hay una mezcla Es una mezcla, ya Uno no puede escribir de lo que no conoce Claro que sí Ni puede describir lo que no ha vivido Pero también, no solamente eso significa cosas que yo haya vivido Sino que también cosas que tal vez imaginamos O que me ha encontrado otras personas Y que yo las he armado en algún momento en mi cabeza como una historia determinada Y eso es lo que finalmente yo transmito en estos cuentos del libro Oye, mira, yo te quería comentar, Sabka, que tenemos también hoy día De invitada a Patricia Sepulvia Quien es psicóloga, clínica, terapeuta Terapeuta de pareja Que también está con nosotros hoy día aquí en vivo y en directo Para poder complementar un poco sobre este tema que yo creo que pocas veces se habla Y que tan importante es, yo creo, para la pareja Y para, obviamente, muchas personas que hoy están solas en cuarentena ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto que nos acompañes Hola, Constanza, muchas gracias por la invitación Y la verdad es que primero que nada quiero felicitar a Sabka por lo que escribió Porque de verdad que es un temazo Que muy poca gente habla Y que es bueno que las mujeres podamos conversar de esto Y coincido en lo que pude leer de tu libro Coincido absolutamente Así que de verdad te felicito Porque es lo mismo que yo vi en la clínica Patricia, te iba a preguntar ¿Claramente ha afectado la pandemia en la vida sexual? Sí, sí, absolutamente, absolutamente Y ha afectado, fíjate que para bien y para mal Claro O sea, para bien en el sentido de que Fíjate que se han agotado los juguetes sexuales Claro Obvio, ¿no? Se ha aumentado también la... ¿Cómo se llama? La pillería, el juego, ¿no? Cómo nos juntamos, ¿no? Lo que decías tú de los pases... ¿Cómo le llamaste? Los salvos con gustos Sí, los salvos con gustos Los salvos con gustos Oye, Sabka, y te... Dale, dale Patricia, termina la idea Para después hacerle otras preguntas Que tienen que ver con algunos temas del libro Ah, ya Me quería contar una anécdota Dale, dale, cuéntala Obviamente que yo no puedo decir Que personas me cuentan, digamos, ¿no? Pero una cosa genial, por ejemplo Era unas personas que llegaron a la consulta Y que trataban de buscar un lugar de intimidad Porque eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que toda la gente en la casa Los ruidos se escuchan Los niños ya empiezan a cachar No sé, entonces Inhibe, ¿no? Y entonces la sexualidad se transforma Escasa y fome, ¿no? Entonces Y apurada Y complicada Y... ¿Sí o no? Son como varios... Claro Bueno, entonces Una pareja Se fue al estacionamiento Del aeropuerto ¿No? O sea Que pase poca gente, ¿no? Echaron los asientos Era un auto grande Es un jeep Echaron los asientos, ¿no? Hacía a todo... A todo, ¿cómo se llama? Reclinación Y dice que fue el mejor motel que tuvieron en la vida Claro, imagínate Y además le costó todo re barato Porque después tuvieron que pagar en la estacionamiento Y sería todo Ese fue... A ese nivel A ese nivel se llega Zafka, yo te iba a preguntar también No solamente hoy día se habla de la cuarentena sanitaria Sino que tú también en tu libro expones La cuarentena mental que tenemos muchas mujeres Y en realidad muchas personas Que habla sobre estas paredes mentales Que obviamente nos ponemos Y que se acentúan hoy día en pandemia Bueno, yo lo que hablo en el libro Es que la cuarentena de alguna u otra manera Materializó El encuarentamiento en el que vivimos Mental y corporal y físicamente Desconectadas de quienes somos Desconectadas de lo que sentimos Y por sobre todo Desconectadas del goce y del placer Entonces nosotros vemos que con la pandemia Efectivamente Suben ciertos indicadores Que no son los mejores Que son exceso de consumo de alcohol Exceso de consumo de droga Porque te encontrás contigo misma Con tu vivencia Entonces Esto de estar en cuarentena Para nosotras, las mujeres Es algo que veníamos conocido hace mucho tiempo Y a eso me refiero con En cuarentena las emociones Y ahí nuestra psicóloga, la Patricia Nos puede ayudar En cuarentena mi sexualidad En no manifestar lo que quiero En que si tengo rabia Entonces dejo de ser señorita Y me paso a ser una loca Un hombre con rabia En el que también el sentido del humor Cobra gran importancia Sí Patricia, no sé si tú nos puedes Desarrollar al respecto De este como Este encapsulamiento mental De la mujer Que hoy día Obviamente nos hace tener Poca libertad De atrevernos De soltar emociones De ver la sexualidad Como algo también Algo normal, digamos ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que Mira, la cuarentena O el encierro en el ser humano Hace que se te ponga una lupa En relación a las emociones Claro Todo se intensifica Y si además estamos encerrados Y con harta gente O sea, con harta gente La misma familia Pero lo que ocurre es que Si uno saca la cuenta En tiempos normales Uno con suerte Estaba cuatro horas Con la pareja Claro Y con los hijos A lo mejor un poquito más Pero pasar de cuatro horas A veinticuatro Siete Un ahogo ¿No? No porque uno no se pida Entonces empieza a ocurrir esto Que se exacerban Todas las emociones Y obviamente No sabemos manejarla Entonces es lo mismo Que si hubiesen encerrado A un animalito Porque somos Somos de ese origen Claro Y como Zabka Dice Esa como En cuarentenamiento mental Ya lo teníamos de antes Entonces imagínate Cómo se acentúa O se vive en esta cuarentena ¿Qué pasa también Zabka Con las relaciones virtuales Hoy día? Que claramente Cogen un sentido Pero serán o no serán Fructíferas O no serán positivas Quizás Para las personas Que hoy día están En una soledad Sexual Que es Muchas veces Súper nociva Para nuestra mente O sea Yo creo que fue Un gran tema Para las personas Que pidió solteras La cuarentena Y no solamente Para las que pidió solteras Porque hay muchas parejas Que terminaron Sus convivencias De muchos años De hecho Hay una historia Que se relata Cada un matrimonio De 20 años En el que no hay intimidad Hace tres Y que la chica Va Cuarenta y tantos años Tres hijos ¿Qué se yo? Va a arreglar su computadora Porque la vida es así El universo opera De maneras que nosotros A veces desconocemos Va a arreglar su computadora Y se encuentra Que el que la regla Es computadora Es un venezolano Ni te cuento Una mirada maravillosa Tatuaje Nada que ver Era mormona O sea Imagínate lo que venía Estaba súper secrón Que era el matrimonio Para toda la vida Pero también sentía Dentro de ella Este despertar O esta inquietud sexual Que no estaba Teniendo con su pareja Cuando le ocurre esto Le plantea a la pareja El término de la relación O le cuenta Lo que le está pasando Y la pareja le dice Que estaba esperando Que tú me lo dijeras Pero Yo tampoco tengo ganas De estar contigo En este aspecto Y siento que tampoco Puedo robarte Toda tu vida Y en buenos términos Termina Entonces se produce Un vacío Una soledad Una separación Dentro de la pandemia Así como muchas Otras parejas Que ya estaban O personas que venían solas O que estaban pololeando Unas aceleraron Las convivencias Y otras definitivamente Terminaron Pero hay una historia En particular Que habla del sexting Que así es como se llama Ahora Yo lo descubrí No es que sea Súper joven No es que sea Estos términos Lo descubrí A partir de la Investigación Que hice para ti Y el sexting Básicamente Es escribirse por sexo O sea Por mensaje De texto Ir avanzando En escalada En términos sexual Y bueno Ahí las parejas Van innovando En este caso En particular Era divertido Porque yo lo hice gracioso En el sentido Estaban en una conversación Súper 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 Íntima Y de repente Llegaba la mamá De él ¿Cachai? Era un gallo mayor Pero llegaba la mamá A quedarse a su casa Entonces Espérate que tú Quieres abrirle A mi mamá Que la señora Quiero un té Muy incómodo Claro Justo en la parte O sea Para que vean Que ni por text Él se podía Por olear tranquilo Claro Pero las redes sociales Que tienen que ver Con encuentros de cita Y todo Tomaron mucho sentido Durante la cuarentena Sí Y mucha gente Que se juntó a café Después de hablar Intimidad Y género Durante mucho tiempo Y después se juntaron Y se conocieron las caras Después de haber hablado Cosas que uno no hablaba antes Pero ni con la mejor amiga Claro Hay historias también Dentro del libro Que hablan de este fenómeno Que es El tener relaciones Porque Yo lo que sí había visto Y yo creo que Patricia Puede coincidir conmigo Pero siempre ha existido Esto del sexo A través del El sexo virtual Claro El sexo virtual Y que sí Hay gente que puede Yo no valido O sea Yo no Yo miro A mí personalmente No es algo que me acomode Pero uno tiene que ir descubriendo Que es lo que le acomode Y lo que no Y eso que no tenga que ver Con ser puritana O caspa Sino que tenga que ver Con lo que realmente Te ha sentido Y yo no sé Mucha gente Que ha podido Acercarse a otras Y ha podido tener Relaciones A través de medios virtuales Claro Pero hay que tener Ojo también con eso Porque Tiene que ser Una persona también Con la que tú tengas La confianza En que no va A exponer ese material Después Sí Complicado Complicado Patricia Si tú también Nos puedes complementar Sobre esto Son positivas quizás Estas relaciones virtuales Un poco más desechables Quizás Donde obviamente Hay probablemente Muchas veces Una desesperación De necesitar Digamos De conectarse con alguien Muchas veces Conoces a una persona Inmediatamente Inmediatamente Comienzas esta relación Sin conocer Sin tener la oportunidad Como dice Sabka De verlo ¿Qué te parece a ti Este fenómeno También en pandemia? Sabes que en pandemia Lo que aumentó harto Es que la gente Se metía Por ejemplo A Tinder O a las aplicaciones De cita Y concretaba Muy poco ¿No? O sea Teniendo la posibilidad De verse Y de juntarse Fíjate que se quedaban En el contacto online ¿No? Porque Porque claramente Ocupaba Un espacio ¿No? En la imaginación En la mente Pero no Otra cosa Era correr el riesgo De ponerlo en la realidad ¿No? De a ver si me gusta Si en realidad No sé Es alto Es bajo Y a lo mejor No hay química Todas esas cosas Que pasan Cuando ya Te conoces ¿No? Pero fíjate que Ocurrió que Que la mayoría O sea Más gente que antes No No daba el paso Se quedaba en esta cuestión Como onírica ¿No? De 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 inventarse una historia Con el otro Exacto Exacto No Vale Eso es bien interesante Porque finalmente Uno termina Llevando a cabo Sus propias Fantasías mentales Mientras el otro También tiene Sus propias fantasías Y no están relacionadas Íntimamente A mí por eso Yo digo Hay gente que la acomoda Y hay gente que no Yo soy Delor De tacto De sentir el cuerpo Con el otro De lograr un tercero En conjunto Soy como media Encha romántica Espiritual Pero cada uno Con los juicios Y efectivamente Esa magia Que se puede producir En tu imaginario Al ver a la otra persona Lo más probable Es cándico No va a tener El olor Que te imaginas No va a tener Algo más Que te apoya En el rango Al menos que no se esté Eso puede ser Que también puede ser Pero efectivamente Yo viéndolo Desde ese punto De vista Encuentro esta razón Que no se han conocido Después de esto Oye Quiero que me cuentes La experiencia De haberlo escrito Cómo ha sido El feedback Cómo lograste En el fondo Concretar el libro Hoy día Toda esta experiencia Que obviamente A la gente Le interesa mucho Conocer País que económico Es súper fácil Pues concluir Y concretar Este proyecto Hay otros proyectos Que de repente Cuestan tanto Pero cuando hay Alguno que realmente Está encauzado O realmente Tiene que parir Por decirlo De una manera Súper gráfica Sucede Yo me puse A escribir esto En cuarentena Y lo terminé En cuarentena también Me costaba mucho ¿Cuánto te demoraste? Como siete meses Ya Pero El grueso Del libro Lo hice Estando sola Entonces también Ahí hay un tema Y que se manifiesta Mucho en el libro De la corresponsabilidad Yo estaba con los cuatro niños Yo tengo cuatro hijos Y los cuatro estaban en mi casa Porque tengo varios Que estudian afuera ¿Cachai? O sea que sean niños Estudian afuera Entonces No estoy siempre con los cuatro Pero en pandemia Vinieron los cuatro Estaban los cuatro acá Estaban con todos mis niños acá Cada uno en lo suyo Teniendo que compartir Espacios para poder estudiar Espacios para poder Y yo Muerta de la risa En mi pieza Escribiendo Pero con todas las interrupciones Que existen Que hay que poner A la más chica En sus clases online Y acompañarla Que de repente Hay uno jugando Fifi Y tú Cuenta tomar un gol ¿Cachai? O sea Con todas las interferencias Que son el trabajar en la casa Y lo que requiere Un trabajo concentrado Entonces Yo me fui a dejar Uno de mis hijos a Holanda Tuve la posibilidad De ir a Jarla a su estudio En plena cuarentena Y en ese viaje Escribí más del 70% Del libro Porque tuve tiempo Para estar sola ¿Cachai? De hecho Hay una historia Que escribí Que ocurre en Valdivia En el libro Y que la escribí en Amsterdam Solo en un café Porque el chico Llegó para allá Se instaló en la universidad Y me dijo Mamá Ya Quiero empezar a vivir esto Y tuve varios días Para mí sola Y los aproveché Muchísimo Escribiendo en mi teléfono En forma En la nota del teléfono Que no se me perdieran Después los textos Y luego me contacté Con una editora Que se llama Ebook Patagonia Que se la recomiendo Al tiro Todas las personas Que tienen proyectos de libros Porque te significan Muchos trabajos Yo lo hice solamente online Por un tema de contaminación Y de ayudar al medio ambiente Pero es un sistema Que es rápido Que es más barato En el que me pusieron Al tiro Dos editoras Además dos editoras Probé buenas Porque eran Ambas habían escrito Libro aeróbico Entonces ¿Te llamas la editora? Las editoras Pucha Los nombres No los tengo a mano Con nombre y apellido Digamos Pero La milita Y la Y la otra Era la serie Las dos Y después te los mando En el privado Porque para chicos Dejas un montón de tiempo También Entonces Nunca los conocimos De hecho Esto fue como Una relación Virtual Yo no conozco Nada de directorial Los textos Iba Volvían corregidos Volvían a ir Y eso tres veces ¿Cachai? Tres veces Los textos El primero fue el más complicado Porque había que armar La historia O sea Las historias estaban ya armadas Pero había que ver En qué orden La íbamos a poner Entonces Fue entretenido Este ejercicio Porque Después de haber escrito Todo esto Hice el perfil De cada uno De mis personajes De cada una De la historia Entonces Dónde vivía Quién era Cuántos hijos tenía Cómo se llamaba Qué cosa le gustaba hacer Eso con los ocho personajes De la historia Para poder llegar bien A los grupos humanos Y poder Porque por ejemplo Hay una que Tuvo un hecho de violencia En su casa El marido El marido la golpea La agarra el cuello Una situación terrible Escrita en toda su Magnitud De lo que siente una mujer Cuando es vulnerada De esa manera En que se tira alguien encima En que se le viene el mundo En tratar de que los niños No escuchen Cómo el otro tipo La tiene que agarrar el cuello En la puerta de la casa Y eso le gatilla A él Salir de ahí Oye Escribo Desde el lado Masculino y femenino Hay hombres que hablan De primera persona En esta Lo que fue súper complicado Y ahí se nos abre otro tema Interesante Para pasar el tiempo Y pasar por todos los temas Y es que los hombres Son súper mentirosos sexualmente ¿Sí o no? Son mentirosos Patricia ¿Sí? Son mentirosos Son todos campeones Son todos súper dotados Todos se pegan Y la cuarta La media hora después Y eso yo No lo he visto nunca Y no lo he visto Y no lo he visto en la historia No hablan de sus problemas De sus inseguridades A una edad determinada Si les funciona No comentan Si es que toman algo Para ayudarse Son súper privados Y viven muy en solitario Y eso también Es súper duro para nosotros Vienen un día en solitario Esos temas sexuales Mucho más que las mujeres Las mujeres bien Tendemos a lidiar Con temas de represión Con temas que tienen que ver Con ser señoritas Con que las relaciones Sean duraderas Con que no nos tomen Solamente para eso Y ahora estoy viendo una serie Que está basada en la media Y era terrible Cómo cosificar a las mujeres En forma sexual O sea, ponte para allá Date vuelta Y hago lo que quiero Y una vez que estoy listo Me olvidé de ti O sea Y eso Ha ido cambiando Pero las problemáticas De los hombres Han estado siempre Encapsuladas Y en 40K En un segundo libro Quiero develar La sexualidad masculina Porque creo que Hay un mundo ahí Enorme En el que el hombre Públicamente Cuenta Mucha mentira Mucha fantasía Y en la realidad Internamente Ni siquiera las comparte Con su pareja Sino que se las deja Porque con qué conversa Un hombre Con un amigo Le va a ir a contar Que está con falta de Espíritu o algo ¿Han escuchado usted Alguna vez Una conversación de amigos Donde digan No, ahí te he comunicado Compadre Que hace una semana Yo tengo ganas O a sufrir Que no A lo más No hacen como quejas Diciendo como que Que mi mujer No me da la pasada Me cortó el agua ¿Qué se yo? Patricia, es importante La comunicación Como dice Sabka Y el poder Conversar estos temas Sacar en el fondo Todo lo que tenemos Guardado emocionalmente Sobre lo que me pasa O las satisfacciones En cuanto a esto En cuanto al sexo Claro, es súper importante Es como obvio Pero el problema es Que tal como dice Sabka Los hombres No tienen No tienen La ¿Cómo se llama? Como la preparación mental De aceptarse En ese plano Como no Campeones ¿No? Y también las mujeres Tenemos harta responsabilidad En eso Porque como que Consideramos que es obvio Que el tipo tiene que estar listo Todo el tiempo Que además Él De él depende Un orgasmo Y así Un montón de De creencias Que tampoco Les ayudamos a ellos Es que el problema También pasa Por la educación No sé si No es así Es tan obvio Que sea normal Conversarlo Porque desde chico Nos han enseñado Que es como un tema Súper Que hay que mantenerlo Ahí en la intimidad ¿Verdad? Que no se puede Mucho Como conversarlo En Digamos En lugares Sociales Entonces Debe de haber Un cambio Ahí al respecto Pero Constanza ¿Sabes qué? Las mujeres Las que criamos Habitualmente Somos responsables También de eso ¿Cachai? Por supuesto que sí ¿Quién crió A este A este Mino? Claro Una mujer como yo Claro Y nuestros hijos Que por lo menos Los míos También ya están Emparejados Y qué sé yo Bueno ¿Quién crió? ¿Quién le dio la habilidad Para hablar de su propia sexualidad? Yo Exacto Para que lo que dice Lo que dice Sabka Es total 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 así O sea Ellos viven Su vida sexual Súper encerrados Con mucho pudor Toda la razón O sea Yo lo veo En la gente En las parejas Que atiendo Que cuando Cuando hay Una Un problema sexual En la pareja Pueden pasar años Sin que se hable O sea ¿Cómo ¿Cómo tú te explicas eso? Exactamente Una pareja Que está Que está Constantemente Viviendo La eyaculación Precoz De él Y esto Pueden pasar años Y no se conversa O sea Algo tan obvio Digamos De todas maneras Para imaginar Un poco Como es Nuestra cultura Que además Nosotros tenemos Harto que ver Las mujeres también No es para Victimizarlos Sino para Entender que lo vamos Tejiendo Entre los hombres De las mujeres Me preguntan Me preguntan Por whatsapp Antonella De chillán Nos están viendo ¿Cómo podemos Adquirir el libro? Bueno Es súper fácil Mira Pueden entrar A sapcapolac.com Que es una fanpage Que armé Donde salen Todas las plataformas Actuales Donde se puede comprar Y se pinchan De ahí mismo O lo otro Que pueden hacer Es entrar Al lugar Donde compra el libro Online Frecuentemente Están todas las plataformas Están Amazon Están Google Books Está en ebook Patagonia Canchile Estapa formato Europeo Books No sé cuándo O sea La plataforma Que ustedes busquen En cuarentenada Mi descubrimiento Quita lo caliente Y le va a aparecer El libro La tapa rosada Es como bien clásica Pero es fácil Vale 6.000 pesos Un libro que también Eso es importante Porque el hacerlo físico También te cobra Un montón de otros impuestos Y encarece mucho el producto Entonces este producto Al hacerlo online Puedes llegar a ti Puedes leer 258 páginas Entretenidas Como son historias Puedes leer una un día Pasar un mes Agarrar otra O puedes leer Telo entero Un viaje O sea Están todas las opciones Yo no lo pensé así Pero una vez que lo terminé Dije Pucha que bueno Haberlo hecho de esta manera Porque no me tiene No es que tengo que terminarme El libro Para poder entender Y llegar al final No Pues las historias son Divididas generalmente En tres pedazos El primero es más emocional El segundo es El primer encuentro El tercero es El desenlace de la historia Y del romance ¿Cachai? Es un poco en ese parámetro Ahí se describen Relaciones de parejas formales Relaciones de parejas Informales Casuales Por texto En fin O sea Están ahí Descritas De todas las Las maneras posibles Se habla O dejo A lucir Y lo ahondo En todos sus aspectos Como la cuarentena Nos mostró La poca corresponsabilidad Que existen Las mujeres colapsadas Con los niños en la casa Mujeres que De repente Tienen trabajos independientes Y que tienen que terminar Con proyectos Que de repente Los proyectos se cayeron O sea En el caso por ejemplo Del mundo artístico Del mundo del diseño Del mundo de la arquitectura Todo eso Todos esos ámbitos Se cortaron en forma Súper Inmediato Para qué hablar De los trabajos Que son más informales Entonces Eso nos abrió Un mundo De inseguridad De la inseguridad Desde que nos podemos enfermar De la inseguridad De los trabajos Y El sobrepeso De cuidar Y criar A los hijos Y de estar Emocionalmente disponibles Para poder Criar y sostener En una pandemia Y para poder estar Emocionalmente Para poder sostener Emocionalmente En tal grupo Tienes que estar Tú sostenida Emocionalmente Y eso es Lo que se produjo En la pandemia Y lo que nos descompensó Entonces El buscador Dentro de nosotras Mimas A través de la sexualidad Es una invitación Que ya voy a eso No voy a llegar Y salir Y suelta Los churrines No se trata de eso Se trata de que yo Suelte los churrines Cuando yo quiero Cállate que vaya Yo tengo mis términos Así pudorosos Y tontos En el libro No hablo así Porque escribir Una cosa Y hablar es otra A nosotros agradecerte El contacto Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en el matinal Siempre juntos Vamos de todas maneras A adquirir nuestro libro En cuarentena Para así acompañarnos De mejor manera Cierto Este fin de semana Por ejemplo Y tener esta gran alternativa En lectura Patricia también Gracias por haber estado Con nosotros Y poder Haber abierto el debate Cierto De la importancia De conversar Y de no tener Miedo ni pudor De hablar de sexualidad Y nosotros con nuestras invitadas Entonces nos vamos A una breve pausa Y ya volvemos con lo último Que va quedando aquí del matinal Gracias amigas Por haber estado con nosotros